El torneo no pudo conseguir ninguna victoria en un panorama bastante complicado, más que nada atribuoso a lo emocional más que al futbolístico porque tiene un gran plantel, muy rico, es por eso que vos también te decidiste agarrar a este Temperley que no ha sumado ninguna victoria en el campeonato. ¿Cómo encontrás al club? Obviamente después de haber estado ahí han pasado muchos años, pero ¿cómo encontrás a Temperley desde lo institucional hasta lo futbolístico? ¿Qué es lo que te subdució para venir al equipo de Turdera? Gracias por ver el video. ¿Vas a utilizar el mismo estilo de juego que utilizabas en el furgón en el campeonato pasado? ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. Te saluda Félix Mangino. Bueno, preguntarte más que nada, ¿cómo te agarra esto? ¿En qué momento de tu carrera como entrenador te agarra este paso a una categoría superior? Sabemos que, como bien dijiste vos, entras en una B nacional, un club que casi estaría a un nivel de primera. ¿Cómo te agarra vos? ¿Cómo te agarra vos? Cristian buenas noches Gustavo Gutiérrez te saluda consulta que pudiste hablar ya con los jugadores como encontraste el plantel anímicamente futbolísticamente como lo viste también a ver como siempre se dice en estos momentos en estas rachas de partidos sin ganar tratar de cortarlo sumando un punto como se dice para cortar la racha y para que la semana sea quizás un poco más tranquila ¿no? pensando en como viene y y ya ya mentalizado en lo que va a ser en buscar mañana a partir de las 3 y media en lo que va a ser el partido con defensores y sacarte si se quiere el peso ese del debut y jugar con el partido que se te escapó por segundos el torneo pasado con Aguay Urquilla ¿no? otra historia ¿no? bien Cristian no te robamos más tiempo te agradecemos la gentileza siempre que tenés para con nosotros como te dijimos al arranque éxitos en esta nueva etapa seguramente estaremos molestando bastante seguido abrazo grande ahí pasaba Cristian Aldirico nuevo técnico del conjunto de Temperley paso por por el furgón hace ¿hace cuánto? hace 5 días 3 días 3 días sí hace 3 días técnico del furgón bueno hoy ya nuevo técnico del conjunto de Temperley que a partir de mañana 3 y media de la tarde va a estar visitando a defensores de Belgrano y vamos con la información de Temperley a ver si ya están en los primeros 11 de Cristian Aldirico por lo que pudimos averiguar nosotros en las dos prácticas como bien lo contaba Cristian hace un rato en comunicación se nos hace un poquito complicado tratar de deducir el 11 inicial que va a dar porque prueba demasiado porque paró la práctica más de 7 veces hace retroceder las pelotas cuando es algo que no le gusta entonces yo les puedo dar un 11 inicial de lo que parecería ser el equipo que mañana va al bajo el grano para jugar con defensores no estoy 100% seguro pero me la voy a jugar júdsela vamos y que no arriesguen o ganas dicen Castro Sosa Paz Mulassi Prieto Ceruti Salinas Di Lorenzo el Toto Reinhardt y arriba Wilches y acá viene la duda si juega Franco Sosa que es el pibe que viene de las inferiores que no estuvo concentrando con Esmerado pero automáticamente cuando Aldirico vuelve a primera lo pide pide a él y a 3 chicos más o Leandro González que no está jugando bien por lo que nos parece a nosotros de lo que pudimos ver un ratito en un fútbol totalmente informal una luz de ventaja me parece que saca el jugador Franco Sosa dijiste Franco Sosa perdón y el viernes pasado creo que nos olvidamos de mandarle feliz cumpleaños a Franco Sosa le mandamos por privado pero bueno al aire no lo hicimos así que bueno nada lo estamos haciendo ahora 10 años pasaron volvió a cumpleaños 10 días volvió a cumpleaños Franco Sosa creo que va a ser algo diferente para mí va Mazur de titular porque lo tuvo en la UAY sí pero de repente esto es totalmente diferente puede cambiar no digo que no igual Mazur no perdió la titularidad por cuestiones futbolísticas sino por cuestiones físicas exactamente por eso eso vale aclararlo estaba sentado estaba jugando bien pero bueno a veces una lesión muscular te margina un poco después hay que volver a agarrar el ritmo pero el 11 que por lo menos es lo que pensábamos nosotros de lo que hizo ayer en el predio pastelero puede ser que sea ese una cosita y cabe destacar va a ser anendótica debutar justo contra defensores de lo que eran es increíble es increíble igual algunas cosas que pudimos ver y ya veníamos con algunas reseñas de lo que habíamos podido averiguar con Jonathan o con otros colegas de la forma de trabajar de él porque si bien lo hemos visto como técnico desde la tele o viéndolo como jugador en sus épocas donde él era central y lo hacía de una gran manera en Temperley por ejemplo tiene una forma de trabajar que es diferente a la que tenía Esmerado sin poner una forma de trabajar contra la otra pero Aldirico tiene una forma de trabajar bastante estricta esto de frenar el entrenamiento y volver para atrás por dar un ejemplo obviamente las comparaciones son odiosas pero Esmerado no lo hacía y siete veces a parar el entrenamiento para marcar la misma jugada no lo hizo de mala manera obviamente lo paró para dar su opinión y decir cómo le gustaría que el equipo salga pero hasta en algunos errores como de concepto si se puede decir de alguna manera frenaba y los hacía volver en la forma de salir que es lo que habíamos podido averiguar con Jonathan de que le gustaba salir jugando por abajo de que el equipo sea prolijo ordenado y por momentos en estos 25 o 20 minutos que hizo una práctica de fútbol en Pasteleros ayer el equipo un poco se desordenaba de atrás hacia adelante y ahí es donde él frenaba la práctica volvía para atrás y pedía cómo a él le gustaría o cómo tiene que ser el equipo a la hora de salir jugando desde el arquero para adelante Ricky repasamos rápido bien el once y damos cierre a Temporley y que se prepare el puntero sí bueno el puntero al marco recién arranca igual pero bueno Castro Sosa Paz Mulás y Prieto Ceruti Salina Di Lorenzo y arriba no perdón es Ceruti Salina Di Lorenzo y Reijard y ahora sí Wilches jugará Franco Sosa o Leandro González no lo sabemos para nosotros va a jugar Franco Sosa bien perfecto el once de Temporley para mañana enfrentar a defensores de Belgrano dígame no como vos decías mientras se va preparando Walter voy corriendo voy corriendo saque el cuaderno que tiene ahí guardado guarda con los cuadernos de Walter guarda con los cuadernos de son gloria mientras se prepara Walter si Cristina Lázaro etc etc un poroto recuerden si que queda poco tiempo para que se inscriban la camarita la camarita está del otro lado para que vean todos los integrantes de área de ascenso que van a estar presentes el domingo 28 de octubre desde las 8.30 de la mañana si el colegio Almafuerte está celebrando sus 25 años entonces hay una carrera solidaria abierta para toda la comunidad un kilómetro y cinco kilómetros participativa 300 y 500 metros el circuito para menores ahí donde me dijeron ahí donde me dijeron casi que no lo estamos que va a estar participando Jonathan Marinovsky nuestro hombre de área de ascenso genio Félix Mancino va a estar en los 5K estamos preparados se puede decir un tratante bastante serio a Gustavo Javier Gutiérrez yo lo voy a estar esperando en los 5K con el mate y bueno y el resto de los integrantes vamos a estar haciendo una cobertura alcanzaremos el agua si llego primero ¿qué pasa? si llego primero ¿qué pasa? y se gana el primer premio después se gana el primer premio pensé que iba a hacer algo más se gana no bueno se gana el primer premio el lugar si es Blanco Encarada 1846 en Castelar traje las planillas de inscripción recuerden que el viernes pasado también las traje todo se hicieron mil losotas algunos faltaron otros no quisieron anotarse así que bueno ya saben remeras para los primeros 750 inscriptos talle de 4 años que ya separaron una para ustedes Johnny organiza Jardín Duendocito Rojo y la Escuela Alma Fuerte así que ya saben va a haber sorteos entre todos los participantes medallas distintos premios bueno entonces ya saben Escuela Alma Fuerte si Alma Fuerte corre 25 años con vos la más bases de información datos en el Facebook Alma Fuerte Escuela en el Instagram arroba Alma Fuerte Castelar y nuestra productora estrella Valentina Tucci que estos últimos viernes no está viniendo porque es una cuestión de horarios es porque el programa está yendo muy tarde al aire y ella los sábados sale a entrenar para prepararse para la maratona y ella va a estar participando es por eso nuestra productora estrella va a estar participando y está entrenando así que bueno ya saben ¿estás preparado Walter o continúo vendiendo la invitando a la comunidad a la maratón de la Alma Fuerte así que bueno un saludo a todas las autoridades del colegio de la Alma Fuerte a la directora Laura a Luján y a todas las maestras y docentes exactamente vamos a estar ahí por supuesto corriendo yo arrancaría con un kilómetro para jubilados no va pensé que le iba a hacer la gamba a Johnny los 300 metros para jubilados no va ya le estoy tratando haciendo la gamba y me puse a su medida bueno 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 arrancamos entonces una mala tarde para el equipo de José Ingenieros de la dupla Orsi y Gómez por supuesto que venía muy bien el equipo de Almagro ya que venía único puntero cuatro partidos jugados cuatro ganados 12 puntos puntaje ideal y en el día de hoy la tarde se esperaba por supuesto lo mismo rescatar los tres puntos ya que encima se jugaba de local esto no ha podido ser como anticipé en el principio un primer tiempo realmente parejo para ambos ninguno de los dos había llegado con claridad al arco lo que en el segundo tiempo varió un poco porque el equipo de Sarmiento me imagino que con más experiencia pudo dominar la situación y una mano tonta de Maxi García a los 12 minutos claro penal para el equipo de Junín que Orsini la convierte por supuesto en gol y de ahí en adelante el equipo quedó totalmente como ido no llegaba al arco Sarmiento se venía y bueno fue así como aguantó trató lo más posible de buscar el empate en las pocas llegadas que ha tenido el equipo de Almagro pero los 42 minutos Sergio Quiroga tras un golazo pone a Sarmiento de Junín por 2 a 0 y bueno por supuesto cayó el invicto de la dupla Orsi Gómez que venía tanto sin perder sin recibir goles que fue lo más importante por ahí destacado hoy ha recibido dos tanto en Copa Argentina como en el torneo doméstico por supuesto dígame no, no, no te decía que teníamos la palabra del técnico de Sarmiento de Junín si ya la tenemos Carlos escuchamos a ver bueno mientras lo esperamos entonces recordamos que el día martes va a estar jugando nuevamente el equipo de Almagro pero por Copa Argentina ¿no? un partido dificilísimo ante Rosario Central justamente se juega en Rosario pero bueno presentamos pero no es imposible no, por supuesto nada es imposible tal cual lo presentamos al entrenador entonces de Sarmiento de Junín 3-1 3-1 ¿qué pasa? vuelve unos minutos che, ¿qué pasa con esto? ¿cómo se llama este? que se me pone la pantalla en negro cuando le pongo a mi hijo no sé no, no tengo idea encima le están vendiendo miércoles no, porque mirá me vista para eso y cuando ponés esperando comprobando conexión a ver si yo lo puedo ver despedimos la vez nacional armamos lo que queda rápido pero palo y palo que tengo 20 llamadas por eso despedimos te queda algo más la vez no, no, no no, no no, no no conecta internet o se ve que puede ser que no tenga cintena porque yo estoy tratando de verlo no me ha dejado el bueno mucho no lo lo pongo dentro ahí estaba la palabra de Iván Delfino técnico del conjunto de Sarmiento de Junín que está segundo como decía ahí un poco así es bueno justamente lo que te iba a decir Almagro no ha perdido con uno de mitad de tabla para abajo ha perdido con un candidato por supuesto a su